El dictador Daniel Ortega en el discurso del 45 aniversario del ejército de Nicaragua despotricó en contra de sacerdotes y mencionó la operación relámpago que perpetró contra los opositores en el año 2018. El dictador Daniel Ortega arremetió una vez más contra los sacerdotes de la Iglesia Católica, a la vez que admitió el desmantelamiento de los tranques en el año 2018 a través de lo que tildó de una operación relámpago. Porque ya a esas alturas la gente estaba pidiendo que por qué la policía no desalojaba los tranques. Ya estaba reclamando la gente, estaban reclamando los transportistas centroamericanos, porque no los dejan pasar. Y entonces llegó el momento en el que, bueno, no hay más que desalojarlo. Y se realizó un operativo que fue relámpago. En este discurso del acto central del 45 aniversario del ejército de Nicaragua, Ortega acusó nuevamente a Estados Unidos por supuestamente poner en marcha en el país un intento de golpe de Estado y diciendo que utilizaban a las organizaciones no gubernamentales para ese fin.